Hola, ¿qué tal? Acá estamos en la 20 edición de Arte Bá, la Feria de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, que celebra en estos 20 años, no solamente la trayectoria, sino también su capacidad para internacionalizarse. Increíble, esta es la obra de Belén Romero Gunset, una artista tucumana, finalista del premio Petrobras, que está atrás mío, en realidad. La obra de ella consiste en que mientras dure la feria, va a romper todo lo que hay acá. Acá estoy sentada en el confesionario de Telefe para contarles qué es ser artista. Telefe ha ideado este sistema mediante el cual distintas personas del canal y toda la gente que quiera y que visite la muestra puede responder a la pregunta qué es ser artista. Estoy contentísima porque este cuadro lo vi venir caminando por allá a Eduardo Constantini, que yo ya había puesto en su museo y tenía la foto de Andy Warhol en su colección privada, con los ojos así asombrados, y vino acá y me lo compró. Entonces yo quedé estupefacta porque esto es para la colección y ya se va a mostrar en los 10 años del Malva. Y estoy feliz porque la verdad que lo que más me interesa es venderle a museos. Eduardo, ¿qué significa para vos el arte? El arte es vida. El arte es el color de la vida, la alegría, la expresión del ser humano. Para mí, personalmente, el arte es un refugio, ¿no? Y amo el arte. Acá estamos viendo la obra de Esteban Álvarez, que realmente es una maravilla, está hecha con luces de neón, no le teme a los nuevos recursos, no le teme a los nuevos formatos, no se lo pierdan, inaugura el jueves. Detrás mío y alrededor mío es la obra de Tomás Arraseno, un artista consagrado internacionalmente, que fue seleccionado en la última edición de Venecia para ocupar el espacio central por su director Daniel Birbaum. Y pienso que una gran oportunidad para el público local de poder tomar contacto con estas obras extraordinarias. Bueno, seguimos acá en otra galería alemana que forma parte de esta gran movida que supone U-Turn, que es la incorporación de galerías alemanas a través del auspicio de Mercedes-Benz. En este caso, es una persona que todos los días viene a cumplir con su tarea. Su tarea es un tejido que tiene que pasar un hilo y en realidad es como una metáfora acerca del trabajo de quien está de pronto en una línea de montaje y su única misión es poner una tuerca todos los días. Esta es una de las obras finalistas del premio Petrobras, edición 2011, que es en realidad la octava edición de este premio de artes visuales, que ya se ha convertido como en uno de los grandes escenarios legitimadores del arte en la Argentina. En este momento estamos frente a la obra de Mariana Tellería, que es una de las finalistas del premio Petrobras. Bueno, realmente una visión muy nueva. Ya veremos cuál de todos estos artistas gana el premio. Estamos recorriendo para lanación.com en una primicia lo que es la nueva edición de Arteva, Feria de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, en su celebración de los 20 años.